Hola amigos del canal Random, hoy vamos a hacer la crítica de la película Zombieland 2, Mata y Remata. Recordad que la película a día de hoy no se ha estrenado, por lo que el vídeo va a estar libre de spoilers. Sí, sé que Mata y Remata suena un poco raro, pero tenéis que entender que el título original, Double Tap, pues tiene una traducción confusa. Además que hace referencia a la segunda regla de la primera película, que ya se tradujo en la película como Mata y Remata, así que ahora, pues cambiarle este título a Double Tap, pues sería un poco confuso. Ya os he dicho más de una vez que tenéis que estudiar mucho y trabajar muy duro para llegar a ser traductores, porque así podréis hacer lo que queráis durante toda vuestra vida. En fin, que lo llamaremos Zombieland 2 o Zombieland 2 a todo gas, yo que sé, vamos con la crítica. Por cierto, para ver esta película Sony nos invitó a un pase especial para youtubers, y al final de la película, bueno, nos pusieron una experiencia VR con zombies y demás, que os la vamos a poner en este vídeo, pero al final de la crítica, ¿vale? Primero os contamos la película y luego vemos eso, ¿de acuerdo? ¡Vamos a ello! Han pasado 10 años desde la primera película, así que lógicamente nos vamos a encontrar a los protagonistas con 10 años más. En este tiempo no ha habido un cambio significativo en su vida. Cabe destacar que se han instalado en la Casa Blanca. Así que, por increíble que parezca, las cosas siguen exactamente igual. Sigue habiendo zombies y, misteriosamente, no tienen problemas ni de munición ni de comida. Aquí hay de todo. ¿Por qué han tardado 10 años en hacer una secuela? Bueno, parece ser que ha habido problemas de calendario para volver a juntar a los 4 actores principales. Aunque, bueno, recordemos que hubo un piloto de una serie de televisión de Zombieland, pero con otros actores. Pero que parece ser que no gustó demasiado y se canceló. Con lo que probablemente no se aposaba mucho por esta secuela. 10 años de diferencia son muchos, así que la taquilla es totalmente impredecible. Puede ser que sea un éxito o que se pegue en un batacazo. ¿Quién sabe? Está en vuestras manos. Bueno, pues lo dicho, llevan unos cuantos años en la Casa Blanca y todo cambia el día que Little Rock conoce a un pacifista. Entonces se va de allí y el resto van en su búsqueda. Con lo que en el camino encontraremos nuevos supervivientes. Bueno, pues una vez que nos hemos situado, vamos a hablar de la película en sí. Nos encontramos de nuevo con otra Road Movie que se parece bastante a la anterior. Además es que se parece mucho a la anterior. Si en la primera película, Little Rock, se iba a un parque de atracciones, en esta se va a un campo pacifista. Que todo es mundo de color de rosa, felicidad y... Cosas así. Y los compañeros, pues van a rescatarla. La película sigue siendo una comedia con el mismo tipo de humor que vimos en la anterior parte. Además, además, hay escena post-créditos. Que es muy divertida y además bastante larga. Con lo que quedaos a verla, porque merece la pena. Los personajes siguen siendo iguales. Tenemos a Columbus que sigue obsesionado con el orden y las reglas. Además ha añadido una clasificación de zombies por la manera que tienen estos de actuar. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Wichita sigue siendo una chica con miedo al compromiso. Wichita, llevas 10 años con Columbus, ¿eh? Ya podrías haberle perdido un poquito el miedo a esto. Y su única preocupación real es Little Rock. Y bueno, pues talaja así a su bola. Que por cierto parece que se ha desenganchado de los Twinkies, ¿eh? Porque en la película ni los nombran. También cobra protagonismo a la figura de Elvis Presley, ¿eh? No porque aparezca a modo de zombie, ni fantasma, ni nada de eso. Sino porque van a Graceland. Al igual que se pasaron por la mansión de Bill Murray en la primera película. Bueno, pues aquí van a Graceland. Y hasta aquí puedo leer. La peli no se ha estrenado, no puedo hacer spoilers. Una queja bastante extendida que tuvo la primera película, entre las que yo me incluyo. Es que había muy pocos zombies. Iban por la calle, iban a sitios y estaba vacío, no había nadie. Bueno, pues en esta película sí, han corregido este error y sí que aparecen zombies por todas partes. Y no solamente en la primera escena y en la última, ¿eh? La película tiene como reclamo que es el director de Venom. Bueno, yo esto no sé si es positivo o negativo, realmente. Y los guionistas de Deadpool. Pero bueno, si te gustó la primera parte, te va a gustar esta secuela porque es más de lo mismo. Pero si Zombieland no te gustó, pues es bastante probable que esta película no te guste. Como película de zombies suelta, bueno, pues tiene todo lo que hace falta. Acción, sangre y zombies muriendo, pues porque sí. Pero como Road Movie que es, la película, bueno, tiene muchos momentos de calma que son llevados con humor. Y aunque el guion es bastante simple, consigue ser lo suficientemente entretenida como para pasar un buen rato. En resumen, una comedia entretenida que está a la altura de la anterior. Y que lo único nuevo que aporta son nuevos personajes. Bueno, pues ya hemos terminado con la crítica. Ahora vamos a ver el vídeo promocional, el vídeo de la experiencia OVR que nos pasaron tras terminar el pase. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos el clip que nos pasaron con la experiencia OVR y la sorpresa. ¿Qué pasa? Que el clip que nos han pasado, pues tiene música con copyright. Entonces lo tenemos que tener en mute porque si no el vídeo se va a la porra. Pero bueno, es Soto Trill de ACDC, pero yo de vez en cuando si pillo alguna frase, pues os la canto así. Ubicáis la canción en vuestra cabeza. Bueno, vamos al lío. Empezamos. Placa. Zambieland mata y remata. Experiencia OVR, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver el secreto mejor guardado de Pini, que se le ve ahí atrás. Fíjate, el amigo, el León Picarón, que es así muy alto. Fíjate, también le está mirando y diciendo, madre mía, qué maligno es. Bueno, le pone las gafas, ¿no? Y tienen... Es que esto es un troleo porque tienen una experiencia OVR y a la par, pues fuera, veis que no hay nada, ¿no? Bueno, pues ahora hay sorpresa. Mantengan la calma. Hay una situación de emergencia en la Casa Blanca. Claro, esto es el despacho de Obama, ¿no? No lo han visto antes. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me persiguen los zombies! ¡Ay! ¡Ay! I'm gonna tend you down, down, down. So down to full or run. El zombie se sienta. Gone and gone and only tricker y ven zombies. Shoot to thrill. ¡Ay, qué susto! ¡Ay! Y Pini se descojona, ¿eh? O sea, atiende, atiende que Pini está de repente rodeado de zombies y se descojona. Su aporte para la salvación humana es impresionante. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La llave, la llave! Hay que buscar una llave. Está León preocupado por buscar la llave. Y Pini, ¿qué hace? Abrazado a él, ¿eh? Está abrazado ahí. Dice, Leo, ya haz tú las cosas. Yo te abrazo, que eres muy alto. Protégeme. Está León por la llave. Y Pini, ¿qué hace? No me dejes solo, tal. Y, ¿veis? Para adelante, para atrás. No está aportando nada. Ya la tengo. ¡Ay, ay, 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 ay! Y se escapan. Menos mal que León estuvo ahí al loro. Porque Pini, ¿eh? No sobreviviríamos gracias a ti, Pini. Bueno, y ahora les entrevista. Mientras sigue sonando, Shot to thrill, ¿eh? Podéis haberlo quitado también para la entrevista, macho. Bueno. Ha estado bien. Le ha gustado. Zombies. ¿Has pasado miedo? Dice, cuando me he quitado las gafas. Y estaban aquí un poco. He pensado un poco en hacer parkour por la habitación. Para buscar la llave, pero. Y fijaos que, por favor, luego decimos que, no es que no te metas con los calvos. Mirad el calvo de amarillo. Qué cara. O sea, todos tienen así cara de zon. Pero es que el calvo de amarillo tiene una cara de té. Voy a pegar un bocado que te voy a arrancar medio cuello. Fíjate qué cara. No te enfades conmigo, calvo de amarillo, por favor. Bueno, y Pini, ¿qué hace? Nada, nada, ¿eh? Luego decís, ¿por qué no sale Pini? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla si lo acabáis de ver? Si no lo han dejado ni hablar aquí. En fin. Bueno. Y se lo comen, pero, ¿eh? Fijaos que el de verde, a Pini no quiere ni tocarlo. Dice, así, te como desde aquí. Desde lejos. ¿Eh? El de verde. Yo no tengo nada que ver. Ay, 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 ay. Ay, esta película es la comida de zombies. Angola, ten you down, yan, yan, yan. Y ya está. Y se estrena el 18, o sea, sé, mañana, ¿eh? No te enfades conmigo, Pini. Bueno, pues lo dicho. La película se estrena el 18 de octubre. Así que, si os apetece y la veis, bueno, pues volved a este vídeo para poned en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado. Y sobre todo, para decirme lo bien que me he peinado hoy. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hoo! ¡Hoo!